Acuérdate que ya mismo vienen mis jefes. ¿Qué hace esa niña aquí? Señorita Carmela, por favor, no les diga nada a los jefes. Ah, no, no, no. Ellos se enteran porque se enteran. Aquí nadie tiene privilegios. No, por favor, por favor. Sal, sal, sal. Señor Olivia, buenas tardes. Qué bueno que llegó temprano. ¿Qué pasó, Carmela? ¿Qué sucede? Le quiero comentar que la nueva tiene una niña en una canasta de ropa. Cuando usted claramente nos dijo que aquí nos admiten niños. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible eso? Venga, acompáñeme para que usted mismo vea. Buenas tardes, señora Olivia. ¿Qué? ¿Y dónde está la niña? Carmela, te dije claramente que saques la basura el día de hoy. Mira cómo está todo esto. Señora, yo saqué la basura, pero la vi a la niña en la canasta y me distraje. Seguramente tú la rompiste. ¿Yo por qué voy a ensuciar la casa? Sí. No, no puede ser posible. Yo no veo ninguna niña aquí. Mejor arregle ese desastre y deja de estar perdiendo el tiempo. Sé que fuiste tú. Tú trajiste a una niña aquí. A mí no me vas a ver la cara. Porque llevo trabajando mucho tiempo en esta casa y nadie va a ocupar mi lugar. Mira, yo también puedo sacar mis garras. A mí me costó mucho conseguir este trabajo. Y no lo voy a dejar que lo arruines. Así, que limpia. ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? ¡Nos vemos! de aquí, ¿sí? Ya regreso. ¿Dónde escondiste a la niña? Mira, no te afecte en nada, por favor. Yo no voy a ser tu cómplice, ¿me oíste? Mira, seré muy cuidadosa, pero no digas nada, por favor. ¡Claudia y Carmela! ¿Qué bicho les picó hoy día que andan muy misteriosas? ¿Y saben qué? A mi esposo ni a mí nos gustan este tipo de inconvenientes. Así que si quieren mantener su empleo, pues deben pensar bien lo que hacen. Sí, señora. Si a alguien van a despedir, te juro que no voy a ser yo. La carnada perfecta. Mi amor, necesito ir al baño, ¿sí? Escóndete aquí, ya regreso. Tiene que estar por aquí. ¡Qué deliciosa galleta! Pero ya no la quiero comer. Seguramente alguien más quiere comerla. Sé que estás por allí. ¿Quieres una galleta? Muy bien. Toma, pequeña. Pero no le dirá nadie que me vio. Claro. ¿Quieres más galletitas? Sí. Sí, porque hay más en la cocina. ¡Vamos! Ven. Señor Alberto. Claudia, ¿cómo vamos? Eh, todo bien. Con permiso. Pero qué buen apetito tiene tu hija. Vamos, mamá. ¿Y esa niña? Yo le dije que no la trajera, pero ella insiste. A ver, ¿qué está pasando aquí? Claudia. Señor Olivia, señor Alberto, ¿les puedo explicar? Pues deberías. Mire, yo soy madre soltera, pero el día de hoy no tuvo clase la niña y no tenía con quién dejarla. Yo les mentí, pero necesito este trabajo. No se volverá a repetir. Con todo el respeto que necesitas. Ella ni siquiera debería trabajar aquí. Primero, porque les desobedeció entrar a la niña. Segundo, porque amenazó en que yo faltaría mi trabajo. Tú, desde que yo llegué, te has portado mal conmigo. Y además tú no eres la dueña de esta casa. Ya no me hables así. A ver, a ver. Silencio a las dos. Se están comportando como unas niñas. Aquí lo que deberíamos buscar es una solución. Exacto. Así que... no tenemos que despedirlas. ¿En serio? Carmela, tú te has ganado aquí un espacio en la casa. Pero también deberías respetar a Claudia, porque ella también se lo ha ganado. ¿Pero y la niña? Nosotros contratamos mujeres solteras por su disposición y por su responsabilidad con el trabajo. Así que por la niña no hay problema. Exacto. Nosotros amamos a los niños. ¿Cómo te llamas? Marlene. Ven aquí. Mira, tú y tu mamá se pueden quedar aquí en casa, ¿sí? No te preocupes. ¿De verdad, señora Olivia? Claro que sí. Así nos vamos familiarizando con los niños, ya que pronto podremos tener nuestra propia familia. Ser madre soltera es un verdadero reto, pero gracias a ustedes se va a hacer más fácil esto. Sí. Bueno, yo quiero pedirte perdón por cómo te traté. No fue justo. Simplemente me sentí amenazada con tu llegada porque llevo trabajando aquí mucho tiempo. Y nada más quiero decirles que tanto tú como tu hija pueden contar conmigo. Muchas gracias. ¿Te gustaron los tallitos? Sí, me encantaron. Toma. La empatía es una de las mayores herramientas para comprender y sanar al mundo.